Música Cuando la doctora Porcasi me invitó a participar en este ciclo de charlas, me dijo que uno de los objetivos que tenía en estas conferencias era un poco incentivar el uso de la información y promover que la gente se interesase por el desarrollo de estas tecnologías. Entonces yo decidí hacer algo un poco diferente y en vez de mostrar un producto ya finalizado, decidí mostrar cómo partimos de cero para generar un producto, cómo iniciamos esta etapa de investigación estando en la etapa cero. Así que lo que voy a mostrar es un desarrollo reciente que estamos haciendo con la gente de la facultad y con la gente de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física del FAMA. Bien, como sabemos, en las últimas décadas se han desarrollado una gran cantidad de modelos de simulación de propagación de incendios, los cuales tienen como objetivo predecir cuál va a ser el comportamiento de los incendios. Básicamente nos interesa conocer, bajo determinadas condiciones ambientales, una vez que se inicia el fuego, por dónde se van a propagar las llamas, con qué velocidad y en algunas ocasiones con qué intensidad. En el marco de lo que se conoce como sistemas de detección de peligro de incendio, los sistemas de alerta temprana, el objetivo de dichos modelos de simulación es determinar en qué regiones del paisaje es más probable que se propaguen los incendios, con el fin de poder disponer mejor el uso de nuestros recursos. En el mapa inferior, acá podemos ver una pequeña experiencia realizada por el Magister Nicolás Mari para el Parque Nacional Quebré de Condorito, en donde se ve claramente las regiones de color rojo, más oscuro, son zonas de la vegetación donde es altamente probable que se propaguen los incendios. Entonces podemos tomar acciones preventivas teniendo eso en cuenta. Uno de los modelos más utilizados en las últimas décadas, o tipo de modelos, son los conocidos como modelos de propagación de incendios empíricos. Se los llama empíricos porque utilizan una gran cantidad de información de lo que hay en el terreno y en las condiciones ambientales para modelar el comportamiento de un incendio en particular. Para que estos modelos corran en forma efectiva y nos entreguen buenos resultados, es necesario tener información de las características físico-químicas de la vegetación, para lo cual utilizamos modelos de combustibles. Es necesario tener información del estado hídrico de las plantas, de los combustibles vivos y combustibles muertos, como nos mostró el doctor Arregañaras. Para lo cual es necesario tener modelos de humedad de combustibles. Es necesario tener buenos mapas de vegetación. Es necesario incorporar información acerca de la dirección, la velocidad del viento y de las condiciones de humedad atmosférica, para lo cual necesitamos incorporar modelos de condiciones climáticas. Y muchas veces también es necesario incorporar el efecto de la topografía sobre la propagación de las llamas. Como verán, para que estos modelos empíricos funcionen en forma correcta, es necesaria una gran cantidad de información, la cual, desgraciadamente, no siempre está disponible, o a veces es muy difícil rastrearla. Una alternativa que es lo que vamos a empezar a explorar son los denominados modelos matemáticos análogos. ¿Por qué se llaman matemáticos análogos? Porque no trabajo teniendo en cuenta las condiciones de terreno directamente, sino que me muevo en una matriz espacial. A mi paisaje, yo lo transformé en una matriz en donde, en cada celda, yo voy a colocar una probabilidad de que las llamas se propaguen de un sitio hacia, desde esta celda, hacia la otra celda. Entonces, lo que yo voy a necesitar para trabajar no son toda esa enorme cantidad de modelos matemáticos que requieren muchas décadas de desarrollo, sino necesito estimar lo que se denomina una función de probabilidad de propagación de las llamas. Una función matemática. Para que esta función de probabilidad de propagación de las llamas pueda ser implementada, necesito básicamente tres cosas. Primero que nada, necesito estimar la probabilidad de que las llamas pasen de un lado al otro. Si no sé cómo estimar esa probabilidad, no voy a poder trabajar. Una vez que he encontrado un buen estimador de las probabilidades de propagación de las llamas, necesito una función matemática que me permita calcularla. La probabilidad de propagación de las llamas a lo largo del terreno no es constante, ni entre los tipos de vegetación, ni a medida que cambian las condiciones ambientales. Y por último, voy a necesitar un modelo matemático de propagación para poder utilizar esta probabilidad. En el caso nuestro, vamos a proponer utilizar modelos matemáticos de percolación de fuego a través de lo que se llaman cadenas de Markov. Bien. ¿En dónde estamos parados en este momento? Estamos en foja cero. Lo primero que estamos buscando es una forma de estimar la probabilidad de propagación de las llamas desde una celda hacia la celda aledaña. Y luego de mucho pensar, nos dimos cuenta que esta probabilidad es directamente proporcional a la inflamabilidad de la vegetación. Cuanto más inflamable sea la vegetación, mayor probabilidad hay de que las llamas se propaguen a lo largo del paisaje. Piensen ustedes en un enorme pastizal, que está seco y con una gran cantidad de biomasa. En ese terreno, la probabilidad de que las llamas se propaguen es alta. En cambio, en un bosque cerrado, denso, frío y oscuro y húmedo, esta probabilidad es muchísimo más baja. Entonces, como la inflamabilidad de la vegetación y la probabilidad de la propagación de incendios van de la mano y se mueven en el mismo sentido, vamos a estimar esta probabilidad a partir de la inflamabilidad de la vegetación. Bien, como dijimos, esta inflamabilidad de la vegetación varía de acuerdo a la estructura de la vegetación. Así podemos ver en el extremo superior de la imagen un bosque chavaqueño bastante bien conservado, que tiene un dócel más o menos cerrado, un sotobosque denso, que generalmente tiene baja inflamabilidad. Ya cuando el bosque es como el bosque que se ve en el medio, que está más degradado, donde el nivel de desecación es mucho mayor, este nivel de inflamabilidad aumenta. Y por último, cuando tenemos un escenario como el que se ve abajo, el inferior, donde vemos un manejo silvopastoril, en donde se conservan los elementos arbóreos y se promueve el desarrollo de las pasturas, ese escenario sabemos que es mucho más inflamable. A su vez, esta inflamabilidad va a variar según las condiciones meteorológicas. Podemos suponer que el escenario superior, en donde hay abundante humedad de ambiente, es menos inflamable que el que se ve en la parte inferior, en donde la vegetación está en lo más crudo de la estación seca. Bien, teniendo en mente que ya tenemos una forma de estimar esta probabilidad a través de la inflamación, de la inflamabilidad, el trabajo es mucho más sencillo. Porque ahora ya no necesitamos un montón de modelos matemáticos. Necesitamos estimar de alguna manera la inflamabilidad de la vegetación, y ajustar un modelo estadístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar información satelital, que nos permita estimar las precipitaciones, la productividad de cada cobertura vegetal, mapa de vegetación. Vamos a utilizar índices de vegetación que están relacionados con la humedad de la vegetación, pero no necesitamos directamente calibrarlos para poder utilizarlos, lo cual es una gran cosa. y con toda esta información disponible, vamos a poder estimar nuestra función f de x, que me va a permitir calcular la probabilidad de que las llamas se propaguen. bien, entonces los objetivos de este trabajo, teniendo todo ese desarrollo teórico en mente que estamos haciendo, es iniciar de cero, que es cuantificar la inflamabilidad de las coberturas de la vegetación, de pastizales, bosques y arbustal, en las regiones chaqueñas, áreas y semiáreas, que es donde estamos trabajando, y es donde hay una gran cantidad de incendios. Y lo vamos a cuantificar en función de la frecuencia de incendios, podemos suponer que las vegetaciones más inflamables tienen una mayor frecuencia de incendios en el tiempo, y en función de la susceptibilidad a incendiarse. Para esto, delimitamos primero que nada nuestra área de estudio, que es el Chaco Seco, y la dividimos en verde claro, tenemos la región área con unos 16 millones de hectáreas, en verde más oscuro tenemos la región semiárea con casi 13 millones de hectáreas, y estas dos áreas de estudios las dividimos en paisajes de 62.500 hectáreas, cada uno de esos cuadraditos que se ve en la imagen abarcan 62.500 hectáreas. Lo primero que tuvimos que hacer fue detectar los incendios que ocurrieron en cada una de esas celdas en el periodo 2000-2010, para lo cual utilizamos información de área quemada de MODIS, y luego pasamos a determinar las coberturas vegetales, para lo cual dividimos todas las coberturas vegetales en tres grandes tipos, en base a su fisonomía de bosque, arbustal y pastizal. Para determinar las coberturas entre los años 2000 y 2005, utilizamos el producto Glove Cover 2005, y para el periodo 2006-2010, utilizó el producto Glove Cover 2009. Bien, en cada una de estas celditas de 62.500 hectáreas, estimamos la frecuencia de incendios para las coberturas de bosque, arbustal y pastizal. Es decir, estimamos cada píxel de bosque que hay en la región chaqueña, cuántas veces se quemó en el periodo de 11 veces, de 11 años. Y luego, propusimos una forma de estimar esta inflamabilidad de la vegetación que sea compatible con la estimación de probabilidad. Para esto, estimamos lo que se conoce como índice de selectividad IBLEP. Más allá de las fórmulas, ¿qué nos quiere decir? Si el valor del índice es mayor que cero, quiere decir que la vegetación se quema más de lo que se espera por azar. Por ende, esta vegetación tiene propiedades o tiene mecanismos que promueven el desarrollo de los incendios, hacen que sean inflamables. Si este índice de selectividad es menor que cero, la vegetación se quema menos de lo que se espera por azar. Entonces, podemos decir que en esta vegetación se generan procesos o hay ciertas características que impiden o retrasan el desarrollo de los incendios. Mientras que si el índice es igual a cero, la vegetación se esperaría por azar. O sea que ni promueve ni impide el desarrollo de los incendios. Bueno, y una vez que calculamos el índice de selectividad, realizamos modelos de simulación para ver si este valor obtenido es significativamente diferente de cero o no. ¿Qué obtuvimos básicamente? Acá tenemos en la región verde claro los resultados de frecuencia de incendios para la región árida. Y vemos cómo, tal como venimos pensando, los bosques tienen menos frecuencia, ya en los arbustales se genera un poco más de frecuencia, y el que tiene máxima frecuencia son los pastizales, lo cual es lógico. Hay un incremento de la frecuencia de incendios a medida que disminuyen los componentes leñosos y aumentan los componentes herbáceos. Sin embargo, fue una sorpresa bastante grande para nosotros que en la región semiárida, los arbustales y los pastizales tienen el mismo comportamiento. Acá tenemos los resultados para el índice de selectividad de IBLEP, que es quien nos va a estimar la inflamabilidad de la vegetación. Entonces podemos ver que en la región árida, la de color verde más clarito, la menos inflamable es el bosque, el bosque está impidiendo el desarrollo de los incendios, y los arbustales y pastizales tienen un valor positivo y podemos ver el gradiente. Gradiente muy similar al que observamos con la frecuencia. O sea que nuestro índice de IBLEP está funcionando bastante bien en ese sentido. A su vez, podemos ver que nuestro índice de inflamabilidad, este índice de IBLEP, también capta el mismo comportamiento que vemos en base a las frecuencias. Entonces, con esto hemos hecho una pequeña validación de este índice de selectividad que habíamos propuesto. Ya tenemos la primer pieza puesta para comenzar a construir nuestro modelo, que luego nos va a permitir realizar simulaciones de incendios a lo largo de todo el país, esperemos, para detectar cuáles zonas es más probable que se quemen. ¿Sí? Aplausos Aplausos